Estoy con el smog y bajo el humo de la verde como Scrib, soy el Doughboy, desde la O voy Prendiendo púrpura, humo en la cúpula, tengo una brújula, se llama Flowboy Chécame, estoy en la playa con dos, dos cervezas, dos hoes, mi riqueza don't stop Ellas hacen dos blondes, ahora huelen mi funk, casi pierdo mi funk, pero alguien lo encontró Una suerte, sorry, yo tengo también, tú eres malvada, sorry, porque estás tan bien No andes con juegos, mami, yo juego también No postre el oro, este bitch, we did it again Vengo desde Masa, Cancún, con un flow no común y el estilo de antes Crecimos, pues tuvimos aguante, mesemos este mic elegante Pesado y siempre gris elefante, cuidado con el norte y su ataque Trajimos a tu puerta el embarque, por más que sea que cure el mensaje No hay gases, no hay nebulas, mujeres, libélulas Brillando por su culo, se están portando malévolas Yo elevo las manos de mí, cada que suena el pi Yo por más que sea un viajero, pertenezco al mismo sitio Para dar Rap, que te ponga a pensar, como estabas buscando Para dar Rap, que tú puedas sonar fuerte y a la vez te diga algo Vuelves de disfrutar mis placeres Saco lo que se debe y lo que se quiere Ey, 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 son los locos del noroeste Es la E, baby, Smokey Lo volvimos a hacer Damos uno de verdad Seca otra company, vivo y estudio Es el Smokey Escucho Lo volvimos a hacer Téc frameworks Lo volvimos a hacer Secaaining Mi 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 Es Impresidente Lo Lo Po